Más cosas. El Mundial de Piragüismo a Portugal, celebrado el pasado fin de semana, nos ha dejado un total de 5 medallas para la delegación española. Y lo bueno es que dos de ellas se las ha colgado el talaverano Paco Cubelos, que es uno de los grandes protagonistas del Mundial, sin duda. Fue plata en K2 en 1000 metros, junto a Ñigo Peña, y bronce en el K4 también en 1000 metros. Dos medallas se trajo Paco Cubelos del Mundial celebrado en Portugal. Una plata en el K2000 metros y un bronce en el K4000. Dos metales que al talaverano le saben a gloria. La verdad es que no sabe a oro y ha sido el broche perfecto para una temporada de ensueño y que nunca olvidaré. Y es que si algo le faltaba a Paco Cubelos, era colgarse una medalla en un Mundial. Y bueno, la verdad es que no puedo pedir más porque en un mismo fin de semana he conseguido dos. Conseguido el objetivo, ahora el reto es estar en los Juegos de Tokio. En el Mundial del próximo año se pondrán en el juego más o menos unas seis plazas, con lo cual será muy duro conseguirlas. Y quiere hacerlo junto a su compañero Ñigo Peña en el K2000 metros. Una tripulación en la que confiamos mucho, en la que tenemos esperanza, en la que hemos puesto toda nuestra fe y todas nuestras ganas. Y vamos a seguir peleando por ello y espero que con muy buenos resultados en los próximos años. Y es que para Paco Cubelos, ahora más que nunca, ha llegado su momento. Creo que podemos decir que estoy hasta ahora en uno de los mejores momentos, si no el mejor de mi carrera deportiva desde luego, y espero que se prolongue durante muchos años.